¿Qué es la autosujicidad? ¿Qué es la autosugestión? ¡Wow! ¡Claro! Ahí están muchas cosas importantes, ¿no? Totalmente. Fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una autosugestión inconsciente y una consciente. Y quizás una para mal y otra para bien. Claro, sí. Por lo regular todas son para mal. O sea, es muy poquito la que hacemos para bien. Es cuando nos hacemos consciente de algo. Pero si te fijas desde niño, nosotros vamos sobre las creencias, obviamente, de las personas que más queremos, de las personas que más confiamos. Y es la que nos dicen, literalmente, cómo es la vida. Entonces ya entra nuestra autosugestión de que así son las cosas. Así es la vida. Y lo vamos creyendo. Exacto. Con preboleto de eso y así voy en la vida creyendo. Literalmente. Y aquí lo que sucede es que nuestro subconsciente, que es el que domina, hay estudios que han demostrado que el 95% hasta el 98% a veces lo domina el subconsciente de lo que nos sucede todos los días. Solamente del 5% al 3% lo decidimos nosotros. ¡Qué fuerte! Y lo malgastamos quejándonos del tráfico, del calor, del gobierno, de todo. Echando la culpa a otras cosas, ¿no? No asumiendo la responsabilidad. Y es bien parte asumir la responsabilidad porque es poner sobre la mesa toda la información que has ido absorbiendo. Así es. Y elegir qué quieres vivir. La autosugestión es tu capacidad de reprogramar tu mente a tu beneficio. Claro. Entonces es una gran herramienta. Hay que poner en la mesa, ¿verdad? Las cosas e ir reprogramándote. Primero que nada es empezar a ser honesto, ¿no? Y hacer una lista de las creencias. Justo. Y de lo que nosotros deseamos en la vida. Decir, bueno, ¿esto realmente es mío? ¿O era de mi abuelo? ¿O era de mi papá? ¿O era de mi mamá esta creencia? Esto es. ¿Sí? Y decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí, no es mía. Realmente yo no lo pienso ni lo creo así. Pero está grabado. Esto. ¿Sí? Entonces, al hacernos consciente y ir haciendo una lista de esto, nosotros nos vamos reprogramando. Eso. Fíjate que algo que hemos visto también, hemos estado estudiando mucho acerca de esto, y uno de los grandes líderes en ventas de estas empresas de redes de mercadeo, él dice que llegó al éxito, literalmente, haciendo grabaciones de él mismo, diciéndose lo que deseaba en un futuro. Ah, qué interesante. Sí, o sea, y lo oía todos los días. Se oía él mismo su voz, diciendo lo que él deseaba, cuánto quería ganar, qué puesto quería tener, qué logros, qué metas quería alcanzar, y diario la soledad. Napoleón Gil. Napoleón Gil es parte de. Es parte de. Sí, ok. Pero este es un líder mundial ahorita, ni en el momento presente. Este es un líder mundial ahorita, que es Holton Box. Holton Box gana 16 millones de dólares al año. ¿Por qué tan poquito? Pues mira, y es interesante, porque alguien que gana tanto, vale la pena tomarle atención. Sí, sí, porque, bueno, no es porque quiera uno hacer dinero en la vida, pero sí la abundancia es importante. Claro, por supuesto. La abundancia es parte de un todo. Esto es. Ok, el dinero a lo mejor no es lo más importante, pero sin el dinero afecta a las cosas verdaderamente importantes. La armonía familiar, la estructura de las necesidades básicas. Claro, claro. Y darte tus gustos, porque también darte gustos es parte de una armonía interior. Sí, es el famoso estatus que mucha gente lo critica, pero no, tiene que ver con tu felicidad. Tu autosatisfacción. Y realización. Esto. El hecho de que nosotros estemos contentos, satisfechos con nosotros mismos, que nos sintamos realizados por lo que hicimos, nos consideramos y nos sentimos exitosos. ¿Qué más puede hacer la gente para ir contra estas? Es importante tomar el entrenamiento. Nosotros tenemos entrenamientos muy específicos para trascender todas estas limitantes. Si hay algo que no te gusta en tu vida, si lo que estás viviendo no te gusta, tus programas no están a tu favor, están en contra. ¿Dónde, Yasmín? Con nosotros en Yo Aprendo con Amor. Yo Aprendo con Amor. Vamos a dar los datos como siempre. La dirección es Gabriel Mancera, número 268, en Colonia del Valle. El teléfono es 46150638. Y nos pueden localizar en las redes sociales, que es YouTube, Yo Aprendo con Amor. En Facebook, Yo Aprendo con Amor. Y en Twitter, arroba, Aprendo con Amor. Y de todas maneras, dénse la oportunidad, amigos, porque créanme, traemos una cantidad de programación. Y aparte nos autosugestionamos con lo que no debemos. Esto es. Siempre traemos esa autosugestión hacia los miedos, esa autosugestión hacia lo que me puede suceder malo. ¿Por qué? Porque tenemos unos mentores que siempre nos han dicho eso, que son nuestros papás. Y son las personas a quienes más les creemos. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tema. ¿Qué caray? Pero bueno, sin afán de así rápido, de hablar mal de los papás, simplemente ellos dan y todos damos lo mejor que podemos. Así es. Entonces, ahí nos vemos. Gracias. No se vuelvan de ahí. Regresamos. Pues como siempre, las cosas tienen un principio y un final, porque es la ley de vida, ¿no es cierto? Entonces, por hoy nos vamos, pero no pasa nada, porque aquí nos veremos muy pronto, ¿sí o no? Claro que sí. El próximo viernes aquí en Vida y Familia. Así es. Así es. Así que no nos dejen de acompañar en este maravilloso programa. Claro que sí. Este, ale querida. Pues muchísimas gracias por la invitación y también los invito a que vean el programa Pensando en Ti los jueves a las 8 de la noche. Buenísimo. ¿Qué pestañas tienes? Yo cada vez que volteé ya se hacía hasta aire me hecha. Un salvecito. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Son naturales? ¿Algunas? Ah, sí, ok. No se pregó. Se dice, son tuyas y ella tiene que decir, sí, claro, a mí me costaron. Oigan, a Mira se le olvidó decir que también va a estar próximamente también aquí con un programa que se llama... ¿Nos soplan por ahí? Mujer Activa. Mujer Activa. Mujer Activa, claro. Mujer Activa como las mujeres que tenemos aquí. Muy activa. Pero finalmente lo que queremos es activar sus emociones y dejar, como siempre lo decimos, algo en ustedes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Nos vemos muy pronto. Gracias. Luz y amor del universo. Adiós. 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 Cadena Internacional presentó.